Este es el país que tenemos los cristianos más súper dotados En Dominicana le llaman ñoño que no se pueden tocar ni con el pétalo de una rosa Porque de todos se enojan evangélicos aquí en Kansas City Que se han cambiado más de siete iglesias y en ningún lugar Dice que le gusta el problema no la iglesia está sobre ti Hay que liberarte hay que echarte el diablo para afuera El problema no es Kansas ni casa de Dios ni la iglesia que sea A ti es que hay que ponerte a botar puma Sencillos Si le dice una palabra en el púlpito que puede socar con algo de ello me voy No diezmo más voy a diezmar en otro lugar hay otros que tienen tanta malicia Que viven aquí en Kansas y están diezmando en México Porque allá hay más pobreza alaba Entonces tú estás diezmando en México y cuando quieres pasto fresco te lo dan aquí alaba La Biblia dice que donde te están dando el pasto ahí tiene que estar tu semilla Alaba Bueno Bueno Esto está serio Esto está serio Es una ñoñería Lo sugiere me le hablaron mal al niño Me lo acarraron por la oreja Y yo lo único que no soporto es que me maltraten mis hijos Mamá apoyadora Que en vez de yo gobernar los hijos Los hijos los gobiernan a ella Alaba Alaba Que en la casa se cocina No lo que digo mamá Si no el muchachito que quiere panqué todos los días Hay que meterse el plátano Para que deje esa mala maña Los papi Nacho no pueden ver gloria Mujeres que ya son los maríos de la casa Y que son gatas y gatúbelas Y caruñan a su marido Y como si fuera poco son carterita Porque el marido deja la cartera con mil pesos y encuentra trescientos Porque también son carterita y ladrona también Alaba Bueno entonces puso serio Mami había mil Tú te acostaste borracho Porque son habladora y ladrona también Alaba La mujer de Dios No le mendiga a marido Ella abre los cielos Y Dios le da la tierra Alguien tiene que alabar a Dios aquí Por favor Griten Alguien grite Tú sabes que mujer Dios no le responde A una mujer bochinchera Come tortilla casa por casa Sabe a quien no le responde A una mujer que se la pasa viendo novela en vez de orar Sabe a quien no le responde Dios A una mujer que dura cinco horas en Facebook Y no dura siete minutos de rodillas Esa mujer siempre tiene que ser una esclava Pero la mujer que busca gloria La gloria pelea por ella La sota calla Alguien tiene que alabar a Dios aquí por favor Ustedes como que no quieren esto Agarra la mano a su vecino Y diga de mí en adelante Se rompió la maldición Ay papá Vamos gríteselo fuerte De mí en adelante No viviré de herencias de paternidad No viviré de herencias de paternidad Viviré de la herencia de mi eterno padre Alguien grite Alguien grite por favor Alguien grite por favor Oh gloria Allí estaba esperando el hombre de Dios Y gritando cosas que yo no tuve nunca que ver con él Hasta que Dios me dio esta palabra Y me dijo Esodo 25 Dejará de ser Yo tengo 14 hermanos Y casi ninguno somos de padre y madre Mi papá era un tiguerón borrachón Bailador de fiesta Que salía vestido de blanco Y llegaba vestido de negro Bueno La mamá de la pastora lo conoció Se llamaba morocota Y como si fuera poco Limpiaba zapatos toda la vida Que fue una honra Porque de ahí no sostuvo a todo Pero lo que a mí no me encajó Fue que él fuera marido de muchas mujeres Porque mi Biblia dice que yo tengo una Aunque no tenga la curva Porque hay hombres que ya no quieren la de ellos Porque no tiene curva Y yo le dije a Dios en estos días Si a la mía se le fue en la curva Le voy a meter una faja Alaba Porque esa fue la que Dios me dio Alaba Si se le cae en los moños Le voy a meter cinco colas Alaba Pero yo me voy a gozar Con el agua de mi propio pozo Alguien tiene que alabar a Dios aquí Por favor Si porque hay gente que cambian Hay hombres que cambian el carro Cambian la casa Y también quieren cambiar la vieja Alaba Esa viejita te la va a tener que tirar Alaba Aunque pelee mucho Esa es la tuya Alaba Si el pechito no está muy arriba Métale unos brasiles de alambre Dale para arriba Alaba Esa fue la que Dios te dio Alaba Es que ahora no hay mujeres feas En malas reglas que están Si ya el traje baño No se lo puede poner Porque tiene rayitas Métale uno enterizo Pero esa fue la que Dios te dio Esto está serio aquí Si hay un problema Voy a entrar donde Aquí termine Para irnos de aquí Cuando estudié la carrera universitaria Estudié psicología Oiga eso Un psicólogo Psicólogo Lo primero era que en el aula No se podía hablar de Dios Digo tú tienes problemas Profesor Porque a mí no me va a mantener Esta carrera Dice como Si este diploma es para la suegra mía Dice como así Para cuando la suegra Se me ponga rara Y me diga que soy un vago Le digo no soy un vago Me ungieron y me separaron Pero tú no haces nada Pero mira el diploma mamá Lo que pasa es que hay bendiciones Que son en el ahora O te están sobre la marcha Hoy la suegra está contenta Porque le doy vueltica Por el malecón Si porque la suegra Que empezaron con disgustos Terminarán con risa Y la familia Que te honró Cuando nada tenía Va a disfrutar De cuando venga Tu carne abundante Bueno aquí nadie dijo amén Parece Parece que hay una cuanta Suegra media rara Alaba Si porque este es el tiempo Yo voy a hablar todo Que Dios me dé esta noche Este es el tiempo De la suegra rara En ante el esposo De la hija Era el que Dios indicaba Ahora el que más cuarto Ahora el que más cuarto tenga El que tenga la mejor troca Mamá que son vendedora De hijas Y que si el tipo No para un buen carro En el garaje Dicen Sácame ese Pelapapa Para allá Alaba Porque sabe Como le llaman En dominicana Suegra Come frito Con salami Alaba Están aquí todavía La mujer que tiene Sus hijos No lo pone en manos De hombres carnales Lo pone en manos De hombres marcados Alguien tiene que alabar A Dios Dios mío Alguien grite amén Aquí por favor Parece piedra Pero hermana Hoy En mí se rompen En mí Seré el José De mi familia En mi bodega Siempre habrá trigo Cuando haya que darle Mil pesos A alguien No pensarán En más nadie Que en mí Alaba Bueno 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 Los tacaños Nos adoraron ahí Y había una materia Que se llama Modificación De conducta Uno Y en la modificación De conducta Había que buscar Un caso clínico Para estudiarlo De alguien Que estuviera Viviendo un trauma Que le haya pasado En los días Anticipados Y que ese trauma Se haya convertido En una situación Inseparable Para él Ojo con esto Voy hondo Cuando busco Cuando busco Mi estudiante Encuentro Un tipo Que está casado Tres hijos Pero no puede ser libre De la antigua novia Que tuvo Y que cada vez Que la veía Sentí una cosa Fea Ahí Se soñaba Con ella Más de cuatro Vez a la semana Y me dijo Pastor Tengo que hablar Con usted Usted me va a ayudar A salir de esto Pues que tengo Un problema Y es que La novia Que era mía Pasada Han pasado Once años Y no puedo Seguir viviendo Con ella La tengo Clavada ahí Mi esposa Es una tremenda Mujer linda Elegante Pero cada vez Que yo veo Mi antigua novia Yo siento Una cosa Que se me mueve Y siento Unas hormiguitas Que me andan En la barriga Alaba Yo le dije ¿Cómo? Me digo Sí Vivo feliz Tengo un lindo Matrimonio Pero no sé Cómo liberarme De eso Yo dije Ahora si se apretó La cosa Lo lindo Es que los psicólogos Naturales Creen en los libros Los psicólogos Espirituales Consultamos al Dios De los espíritus Gracias por su Entusiasmo Su ánimo Y me fui De rodillas Pastor Y cuando estoy De rodillas El señor Me dice Michael El problema De él no es normal Digo ¿Cómo? Me digo Se llama Ligamento De alma Digo Que es Ligamento De alma Me digo Hace 11 años Fue a una plaza Se sentó En una banqueta Con ella Agarraron Dos anillos De oro Y se juraron Amor eterno Y se dijeron El uno al otro Nunca nos separaremos Siempre seremos Uno 11 años Atrás Y digo Señor ¿Qué significa esto? Me digo Ligaron sus almas Y lo mismo Que siente Él Lo siente Ella Pero ella No lo expresa Y digo ¿Qué hay que hacer En ese caso? Y el señor Me dijo Hay que hacer Un rompimiento De ese ligamento Y cuando estoy Dando la enseñanza Y desatando El caso Psicológico El señor Me dice Va al mundo Espiritual Porque hay gente Sentado en los bancos De la iglesia Que tienen su alma Ligada a cosas Del pasado Que todavía están Atados a lujurias Del pasado Y que cuando ven Cuando están Frente a la pantalla Son temblando Y tentados Por poner Sexo.com Y abrir páginas Con contenido Desastroso Hombres Alabados Sea Dios Que no pueden Estar tranquilos Cuando ven El antiguo marido Mujeres que dicen Me lo quitó Están aquí todavía Y todavía se sientan En la sala De su casa Y escuchan La canción De Ana Graviel Que dice El hombre Que yo quiero Se me fue Están aquí todavía A su nombre Sea toda la gloria Y Dios me dijo Michael Vas a hablar El primer día En casa de Dios Que las maldiciones Y los ligamentos De alma Van a ser rotos Las ataduras Del pasado Alguien grite Por favor A eso Dios Me trajo Dios me dice Que viene libertad En todas las áreas Psicológica Emocional Económica Espiritual Esta iglesia Entra a otro nivel De gloria Hasta allá Tenemos gente Atada Sentada En los bancos Jovencitas Que brincan Saltan Danzan Pero más de Cinco y seis veces Al mes Sienten síntomas De suicidarse Y ven las gilets Cuando ven una gilets Tiemblan Hay problemas Gente que me están Escuchando Aquí esta noche Que su alma Está mezclada Con cosas De su antigua vida Gente que cuando No eran cristianos Se tomaron brujerías Para poder llegar A Estados Unidos Y se tomaron Bebedizo Y tragos Para que la seguridad Viniera sobre ellos Y hoy en día Están sufriendo Por errores De su antigua vida Yo vine a hablar Claro esta noche Yo no vine a hablarle Bonito Para que usted Me compre CD Yo vine a decirle A usted en este día Que el Señor Me trajo como profeta Sobre esta casa Oiga Y me digo Que se quebrantan Cuarenta años De miseria Y de pobreza Si lo creyeran Se pusieran de pie Y gritaran Amén Aquí por favor Si alguien grite Por favor Levanten su mano Sata calla Más anda Urra más Sára más Calla Meita calla Hasta a mí llegó Si querrán ver Un hombre bendecido Tendrán que pasar Por la número Cuarenta y ocho En el barro Kennedy San Pedro Macorí Están aquí todavía Si van a querer Ver una mujer Própera Tendrán que pasar Por el vil Que tú vives Oh gloria a Dios Aleluya Porque hoy es un día Alguien grite Por favor Levante su mano De gloria Levante su mano De gloria Todo ligamento Siéntate Todo ligamento De alma Se rompe De gloria a Dios De gloria a Dios De gloria a Dios De gloria a Dios Gracias.